que todavía no está aquí en este chat creo si está ahí tenemos novia antes tenemos novia y ahora y la verdad 9 y en el estilo de acción y en el lugar de un amigo te gusta o sea a mí me gusta la tuya no es por nada y si quieres ser novia de dan de lina y nadie le algo bendito porque te va a quedar soltera entonces tranquilo esperate bebe osea a mi me encanta tu voz bebe tu quieres ser mi novio que mi amor mira quien le expulso mira ram contesta si o no ram por favor mi amor por favor ram decidete por que tal que si le dijiste que si que si que si que si que pato que pato que pato raro 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 No.